La costa sureste de Tenerife es el lugar perfecto para el avistamiento de cetáceos. Concretamente en la zona de los gigantes existen diferentes embarcaciones dedicadas a esta práctica. Es una de las prácticas preferidas de los turistas, por eso aquí en Mucho Turismo hemos decidido irnos hoy de excursión en una de las embarcaciones más importantes y antiguas de esta zona, en Nashira. Pues con él recorreremos todo a la zona de los acantilados, viendo a los cetáceos y por supuesto contemplando esos magníficos acantilados. Les esperamos, no se lo pierdan. Gracias por ver el video.